Muy buenas noches, mis queridos participantes, queridos jurados, muy buenas noches. Señor Macías, ¿cómo se encuentra usted en esta noche, segundo día de repechaje, día especial, eh? Me siento bastante plastificado. ¿Plastificado? ¿Por qué tan plastificado? Ayer una concursante, no voy a decir su nombre porque ya para qué, para qué darle en la llaga todo el tiempo, después me dicen que soy mala onda, pues nos sirvió un pie de plástico, literal. La verdad es que sí, el señor ya como Bocchio nos mandó un mensaje diciendo que había llegado a mi cara a su casa y yo como ya estaba en medio de la ola decidí surfearlo completo, así que aquí estoy lleno de plástico. ¿Plastificado literalmente? Sí, la verdad que sí. Maestro Bocchio, ¿podría hablarnos un poco de esta experiencia que tuvo? Buenas noches, buenas noches participantes. Pucha, Natalia, se te fue pues, ¿no? Se te fue el pedazo de plástico, lo licuaste, se volvieron pedacitos chiquitos. Lo primero que te dije yo cuando probé tu postre fue, es lo mejor que he comido esta noche. Hasta que se empezó a disolver el cheesecake en la boca y me encontré un pedazo de plástico, pues, ¿no? ¿Cómo le gusta meterla allá a Galería Peláez con el plástico y darle el plástico y que sí que el plástico, no? Ya pues, paren, ya, ya todo el mundo, todo el Perú lo va a ver. Ah, de repente es un tema de reciclaje. Están poniendo plástico, corcho, tecnopor, de repente un día. Jurado Rossinelli, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Hola, Peláez, hola, chicos. Bueno, yo no voy a hacer leña del árbol caído. Gracias. Ya pasó. Sororidad, sororidad. ¿Qué le dice al resto de participantes, jurado Rossinelli? Que el día de hoy den lo mejor, porque como les dije, no podemos controlar el pasado, pero podemos controlar lo que vamos a dar hoy. Y hoy den lo mejor de ustedes. Algo que decirle, algo que decirle a nuestro jurado, quizás una disculpa al maestro Bocchio que ha pasado nuevamente una noche nefasta, producto de un plato suyo. Hay algo personal con ya, como creo ya. En primer lugar, esos tres señores, en primer lugar, esos tres señores, todos los participantes que están acá y que no están, deberíamos pedirle disculpas por las cosas que hacemos. Ah, muy bien. O sea, no se vengan a hacer de que porque hoy día puse un plástico, el resto hoy día va a cocinar, eso es lo que le da la gana. ¿Entienden? O sea, un poquito, un poquito. ¿Ha venido seguridad hoy día? Un poquito más. Natalia, Natalia, Natalia. Ahí dale. Muy bien, muy bien. Muy bien, participante Málaga, no pierde, no pierde su toque y qué resistencia el papel que utilizamos en este programa. Es resistente hasta a un mate de Natalia Málaga. Participante Portocarrero, qué alegría de verla esta noche. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Cuatro, como que yo... Mi querida Mafalda versión adulta, prosiga, prosiga, por favor. Uy, uy. Pero no, no. Muy largo, muy largo el chiste. Claro. Muy largo. Oye, oye, ahí viene Mafalda versión adulta, hay que pensar, el corte de pelo no lo tiene. Participante León, qué alegría verla rugir una noche más. ¿Cómo se siente? Me estoy divirtiendo horrores, que es lo más importante. Y superándome a mí misma, que eso es lo... para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos. Bien, bien, bien. Para eso estamos. No, no, no. Participante Rodríguez, qué alegría verla usted también esta noche. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Se siente bien? Estoy, pláez, que es lo importante, orgullosa de mi Rocoto. Totalmente positiva. Tengo que demostrarme a mí y demostrarla a todos mis compañeros que sí se puede. Participante Ponce, usted, ¿cómo se siente? Estoy contento. Nelly, yo sé que le gustó mi cuy de ayer. Yo sé que a ella le encantó. ¿A usted le gustó el cuy del participante Ponce? ¿Le gustó mi cuy de Ponce? ¿Le ha gustado el cuy de Nico Ponce? Participante Figueroa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Peláez. ¿Quién diría que usted iba a obtener el mayor puntaje de la noche, verdad? A mí eso me pone contento, debo decirlo. Yo estoy muy entusiasmada por el puntaje, la verdad. El día de hoy estoy bien motivada, rebosante de alegría, porque sé que con algo que no estaba tan perfecto puedo llegar a hacer grandes cosas. Y miren el puntaje, por favor, me siento orgullosa. Estoy muy orgullosa de mi desempeño. Esta semana he comenzado con el pie derecho y he prometido no parar. Ya que hemos hablado de sus platos, es momento de recapitular los puntajes. ¡Uy, otra vez! Milet Figueroa, con su plato de anoche, obtuvo 9 puntos. ¡Bien! ¡Oye! ¿Cómo se llamaba el plato? Muy bien. El participante Ponce se encuentra en segundo lugar con 8 puntos. Y está empatado con la participante Porto Carrero, que se encuentra en tercer lugar con 8 puntos. En cuarto lugar, muy cerquita, la participante León con 7 puntos. En quinto lugar, la participante Rodríguez tiene solamente 2 puntos. Y en último lugar, por el incidente que no voy a mencionar. ¿Por qué último lugar? Tú di nomás el puntaje. Cero, que está muy cerquita a la participante Rodríguez. ¿Por qué me has falado? Y en sexto lugar, con cero puntos. Muy cerquita. Muy, muy, muy cerquita. Gracias. Muy cerquita al quinto lugar. O sea, que caíse la boquita. Una mujer que sabe lo que es remontar partidos. Así es. Una mujer que sabe lo que es la resiliencia. Una mujer que nos ha representado en Segur 88. Una mujer que sabe lo que es ponerle plástico a la comida. ¡Natalia Málaga! Muy bien. Es momento de hablarles del castigo que tendrá el participante que haga el peor primer plato de la noche. Tendrá que armar un rompecabezas y terminarlo durante su tiempo de elaboración del segundo plato de la noche. No podrá empezar a cocinar su segundo plato de la noche hasta que no haya armado ese rompecabezas. Ay, por Dios, un rompecabezas. Por favor, que no sea rompecabezas de mil piezas y menos de la cara del topollillo. ¿Armar un rompecabezas? ¿Qué está pasando acá? Dicho esto, les tengo una sorpresa. Antes de hablar del primer plato de esta noche, a nosotros que nos encantan los invitados, nos van a acompañar unos invitados muy especiales para todos ustedes. Y esos invitados los van a ayudar a preparar todo su segundo plato. Así que tenemos hoy día una noche increíble y llena de sorpresas. Y dicho esto, es momento de hablar del primer plato de esta noche. Chicos, el primer plato de la noche es una entradita del norte de nuestro país. Y es... una deliciosa... papa la huancaína a la chiclayana. Claro que he probado esa papita. Toda mi familia es del norte. Estoy segura que con toda la onda del mundo me va a salir bien. Bueno, a pesar de no haber hecho huancaína, he hecho copa. Y es su primera hermana. Así que, por ahí va. Por favor, jurado Rossinelli, ¿cómo se hace esta deliciosa papa la huancaína chiclayana? Aquí te cuento, Peláez. Chicos, lo primero que vamos a hacer es poner a marchar la cocción de sus papitas. Vamos a hacer un mix, me gustaría sentir un mix de papa blanca con papa amarilla. Entonces vamos a poner unas tres papas blancas y unas dos papitas amarillas para mezclarlas. Ponemos, ya saben, el agua a hervir desde cero. Ponemos el agua con un poquito de sal y van zancuchando sus papitas. Mientras tanto vamos a hacer la salsa. ¿Qué es lo que quiero encontrar en la salsa de huancaína? Vamos a coger cuatro ajís amarillos y los vamos a cortar por la mitad. Y con una cucharita vamos a quitar las pepas y las venas. Esto lo vamos a colocar en una sartén con un poco de aceite, con media cebolla roja y dos dientes de ajo. Todo esto lo vamos a saltear hasta que esté bien doradito. Le agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo llevamos a una licuadora. En la licuadora vamos a agregar 100 gramos de queso fresco, vamos a agregar cuatro galletitas de soda y vamos a agregar un chorrito de leche evaporada. Con esto vamos a hacer nuestra salsa de huancaína. Ustedes vayan sintiendo el punto de sal. Si les falta sal, rectificamos. Yo les recomiendo usar el abatidor que tienen atrás porque van a tener el tiempo suficiente, unos 5 a 10 minutos, para que su salsa esté en la temperatura correcta. No la queremos muy caliente. Una vez que sus papitas estén zancochadas, en el punto perfecto, ya saben que pueden usar el cuchillo y picar al medio para ver que sus papas estén cocidas. Tienen diferentes tiempos de cocción la papa amarilla y la papa blanca. Tengan cuidado con eso para que no se les vaya a deshacer la papa amarilla, que va a cocer primero. Sacamos, pelamos y vamos a prensar la papa con el prensa papas. Y le vamos a agregar, vamos a hacer como una especie de caucita. Le agregamos sal, pimienta, un chorrito de aceite y a algunas familias chiclayanas les gusta ponerle un chorrito de limón. Luego con esta masa de papita que tenemos, este purecito, vamos a hacer unas bolitas de papa. ¿Y cómo vamos a emplatar? Vamos a poner sobre un plato una vajilla bonita, escojan algo que se vea bonito. Vamos a poner una camita de lechugas. Vamos a poner tres bolitas en cada plato de nuestras bolitas de papa. Y vamos a poner encima nuestra deliciosa salsita a la huancaína. Y vamos a decorar con medio huevito zancochado y una aceituna. Bueno, todo lo que tenga que ver con papa a la huancaína o copas y salsas, a mí me sale espectacular. Me tiene sin cuidado. Papa a la huancaína a la chiclayana. Papa a la huancaína es uno de mis platos favoritos, de mis entradas favoritas. Lo voy a dar todo en esta competencia. Muy bien, participantes. Información importante. Para la elaboración de esta papa huancaína a la chiclayana, vamos a tener exactamente 40 minutos. ¿40 minutos? Está bien, creo. 40 minutos para cocinar. Bueno, hay que empezar por las papas, que es lo que más demora. Vamos a tener que hacer dos platos. Y recuerden, la persona que haga la peor papa a la huancaína, a la chiclayana, tendrá que armar un rompecabezas durante la elaboración de su segundo plato, lo cual le quitará muchísimo tiempo a ese participante durante la elaboración de esta segunda receta. Así que, vamos, trabajen bien, háganlo bien y buena suerte. ¿Estamos listos? ¡Sí! En sus marcas, listos... Yo me quedo en mi estación porque ya aprendí que gano más tiempo hirviendo el agua. Se va calentando mi agüita y cuando traigo mis insumos, ya está listo para meter papa, huevito, lo que yo quiera.